Para esta dupla de diseñadoras, la diversión y el placer van siempre de la mano con la seguridad. Muy buenas noches. Bueno, antes que nada les queremos dar a cada uno un coco para que empiecen a entrar en ambiente. Son cocos mágicos. ¿Vas a vender cocos? Es para entrar en ambiente. Hay que probarlos para saber. Por este verano. ¿Ya lo podemos probar o esperamos? Solo si pueden esperar a ver la etiqueta, todavía no. Es sorpresa la etiqueta. Es sorpresa. Ok. Gracias. Puras cosas buenas y naturales. Bueno, buenas noches. Nosotras somos Natalia Rodríguez y Jessica Kersenovich. Las dos somos diseñadoras textiles y somos socias fundadoras de la marca Aramara. Hoy les venimos a presentar algo único en el mercado textil que estamos seguras que va a ser de su total interés. Aramara Swimwear es una marca de trajes de baño para toda la familia. Tenemos tanto para hombres, mujeres, niños y niñas. Y además de contar con la más alta calidad en telas, confecciones, diseños y siempre a la vanguardia de la moda, contamos con un valor agregado que es una tecnología textil que alerta a nuestros usuarios sobre la intensidad de los rayos UV para poder proteger cualquier tipo de baño en la piel. Cada traje de baño cuenta con un logotipo. Ese es el indicador UV. Y este logotipo va variando su tonalidad dependiendo en el momento de exposición de la cantidad de rayos UV que hay. Entonces, la estrella del centro es la que cambia. El rojo es mi marco indicador de máximo exponencial UV. Y va cambiando de un amarillo pasando un naranja hasta topar en rojo sabiendo que estoy en mi máxima exposición. Y bueno, por ahora Aramara únicamente la hemos manejado como una marca piloto. Hemos vendido alrededor de 400 unidades para ver qué respuesta tenía en el mercado. Y la verdad es que fue excelente porque ni siquiera tuvimos un gasto de publicidad. La vendimos en menos de tres meses sin ningún punto de venta a excepción del último mes que fue en un muy pequeño stand en una tienda en Prado Norte. Y bueno, lo que estamos buscando es realmente un socio que crea la marca, que vea el potencial que tiene esto, que esté dispuesto a subirse al barco y a crear una marca con conciencia. Sabemos que el futuro de los textiles es la tecnología textil. Estamos pidiendo dos millones de pesos a cambio del 15% de la empresa. ¿Qué ventas tienen en esta prueba piloto? Tuvimos en ventas 560 mil pesos. De utilidades fueron 410. Tenemos un 80% de margen. Cuéntenme, ¿de dónde sacan una evaluación de 13 millones de pesos? ¿De dónde sale? Bueno, principalmente sabemos que está... Hasta risa les dio, ¿verdad? No, sabíamos que iba a entrar por ahí. No te conocen, güey. Bueno, en primer lugar, porque sí es Producto 1&Co, somos la primera marca en lanzar algo así, en tener algo de presencia de tecnología textil, aunque no tengamos la patente, tenemos la exclusiva y eso arma candados alrededor de esto y la parte intelectual vale mucho. Lo que no tienen son ni ventas ni utilidades. Bueno, hicimos un modelo financiero muy bien detallado y con números conservadores. Nosotros estamos estimando poder entrar a tiendas departamentales, boutiques y hoteles alrededor de la República y después de hacer un estudio de mercado nos dimos cuenta que únicamente boutiques alrededor de la República hay alrededor de 500 tiendas. ¿Podemos ver los diseños? Claro. Una pregunta, ¿por qué el margen tan alto? Bruto es del 80%, pero neto es del 80%. Los precios más o menos en eso andan, los comparables están en esos precios. O sea, nosotros tenemos un precio competitivo a la par de nuestros, hasta un poco abajo, teniendo este valor agregado que es la tecnología. Sí, lo que pasa es que hacer esas cuentas de el mercado vale tanto, es de este tamaño y yo como no sé qué, voy a tener el 10% de ese mercado. Esas son cuentas un poco alegres, ¿no? O sea, la realidad es que no han vendido. La realidad es que sin un punto de venta sí hemos vendido casi medio millón, bueno, más de medio millón de pesos y la otra realidad es que sí tenemos con ustedes, como les dijo Natalia... 700 trajes de baño, ¿no? ¿Cuántos dijiste? 400, pero... 400. 400. Esto es lo que lleva el traje de baño, o sea, este es el logo, es la marca y es el sensor. Ese es el logo, lo de adentro es lo que cambia. Sí, o sea, eso es un prototipo en resina, pero enviamos a hacer un molde para hacerlo por plástico de esa forma. Yo las felicito porque... porque la verdad es que están muy bonitos los diseños, está muy buena la calidad y en este caso esta... se me hace genial la idea, yo les voy a hacer una oferta. Yo les voy a dar los 2 millones de pesos, pero por el 40%. Yo también las quiero felicitar por la iniciativa. Desgraciadamente, el aporte del UB no le veo como un diferenciador y veo muchísima competencia en el mercado y por eso estoy fuera. Gracias. Yo difiero completamente a lo que dice Patricia, yo veo un diferenciador clarísimo. Entonces, a mí me gusta, si Arturo está de acuerdo y si hay alguien más, yo me sumaría, si quieres yo me sumo, yo puedo hacer la parte, apoyar en parte de marketing y todo. Te acepto porque creo que juntos los cuatro podemos hacer que esto explote de una manera que no se la van a acabar. Pero yo quiero que decidan ya. Mira, a mí me encanta mejorarles a ellos, porque no me gusta que... Se me hace que les va a ir muy bien, se me hace que tienen mucho futuro, pero la verdad es que son dos tiburones muy buenos para todo esto y no quisiera interferir. Entonces, me duele, pero estoy fuera. Gracias. A mí me gusta el concepto, me gusta mucho, pero los dejamos a ellos dos, yo también estoy fuera. ¿Qué van a hacer? ¿Podemos nada más platicarlo? Claro que sí. Que te tapen. Vaca. Yo les ofrecería el 30. No me voy a mover del punto de usted porque lo acordamos de ella. Está bien, te la veo. Esa es la última y en especial, Rodrigo. ¿Cómo puedo decir? Nada más, no me voy a ir a la parada. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, nos encanta su propuesta, lo único que pasa es que llevamos tanto tiempo de poniéndole amor a esta marca, creemos tanto en el proyecto y no a fe ciega, sino sabemos el potencial que tiene, sabemos el diferenciador único que tiene, que no podemos ceder el 40%. Pero le estoy dejando el 60. Pero lo teníamos, o sea, súper acordado en cuanto a lo que queremos hacer con la marca. O sea, igual tú me dices, todo lo que me estás diciendo que supuestos vas a vender, o sea, yo voy a tocar cada puerta que sea necesaria para que eso pase. Sé el trabajo que hemos metido, y sé lo que vale la marca. Pero yo también sé todo lo que te vamos a ayudar. También. Nosotros, desde, o sea, lo que más quisiéramos es que ustedes dos estén de socios con nosotras. No sé si les parece una contrainferta que sea ustedes el 30, nosotras el 70 por la misma evaluación. Es muy buena para todo. Vamos a hacer una cosa. Nosotros 33, ustedes 66%. Yo creo que sí les conviene. Este es leve. ¿Qué tenía su coco? ¿Por qué? Me asustó el coco. Así me hacían de chiquito. Ahí viene el coco. Ay, nanita. Hecho. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ¿eh? Felicidades. Gracias. Nos va a ir súper bien con esto. ¿Sabes qué? El tema de la tecnología en las prendas. No, y el cáncer de piel. O sea, es lo que viene. Para allá va la cosa. Totalmente. Gracias. Gracias. Bueno, pues nos sentimos felices después de todo el esfuerzo que le hemos metido a la marca, después de años de ser un proyecto tan chiquito que haya crecido a esto y que hayamos podido llegar aquí. Tú nada más imagínate, el niño chiquito. Imagínate un niñito aquí de cuatro años. Que le diga a la mamá rojo, rojo, rojo. Puedo estar, puedes hasta que esté naranjita y vienes otra vez conmigo. Se va, regresa y está rojo. A ver, vente, el bloqueador. Es un problema ponerle bloqueador a los niños chiquitos. No se dejan. Pero además... Y con esto ya no lo dice el papá, lo dice la tecnología. ¿Quieres más tiempo en el tanque? Disfruta de los episodios de Shark Tank México en la palma de tu mano. Descargando la app de Sony Channel. No. 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 Gracias por ver el video.